...a lo que tiene que ver con la prevención, porque es ahí donde tenemos que trabajar, son los campos de prevención, no es tanto trabajar cuando dicen que el suicidio ya se dio, o sobre todo cuando el suicidio ya se dio, porque sobre todo de ahí sobreviene el suicidio, así es tanto la prevención. ¿Están en mayor riesgo? Están los adultos mayores que se sienten más relegados en estos tiempos y generalmente son tiempos de andar con mucha prisa, y nuestros adultos mayores no funcionan al mismo ritmo que nosotros, no se mueven en ese mismo nivel, y por lo tanto en muchos casos se quedan relegados, se quedan apartados y se quedan solos, y no los incluimos en nuestras actividades cotidianas, yo creo que es el momento de incluirlos, de invitarlos a que participen en actividades en las que no estén en riesgo, en actividades que ellos puedan hacer, como ayudar a preparar el árbol de Navidad, a preparar algo de la cena, también a convivir con los nietos, también a convivir con la familia, que los tengan como parte de, que no estén ignorados en la habitación de atrás, que sean parte de, que sean increíbles, esto es importante.